Desde hace un buen tiempo existe preocupación por el bienestar de la considerada princesa del pop, Britney Spears. Muchos no pueden olvidar aquel incidente en el año 2007 cuando la cantante actuó descontroladamente y fue capaz de raparse ella misma su cabeza. Fue desde ese entonces que se comenzó a poner en duda la salud mental de la cantante. Ya han pasado muchos años desde ese incidente y hasta la fecha la cantante jamás ha vuelto a ser la misma. Actualmente está siendo controlada, vigilada, manipulada, no puede salir ella sola a la calle, no tiene control de sus finanzas, no puede salir cuando quiera, no puede hacer nada y peor aún no tiene a sus hijos con ella, no viven con ella, lo cual está muy mal porque los hijos deben estar con su madre. Además es ella quien los mantiene, también mantiene a su familia. Es muy triste ver como una mujer de casi 39 años que fue lanzada al estrellato desde muy joven no tenga libertad y se ha tratado como una niña. Una canción muy simbólica donde la cantante ya estaba mostrando señales de que era infeliz y de que ser famosa no era precisamente ser afortunada es el tema Lucky de su segundo álbum musical. Mira el video y escucha la canción atentamente para que te des cuenta. Si entras a su Instagram y ves las fotos y analizas su comportamiento, ahí puedes darte cuenta que algo no está bien. Sus fotos siempre tienen el mismo ángulo, parece forzada a posar, usa shocker como los perros. Algo no cuadra aquí. Aquí ella dice que esta foto no es vieja para convencer a los fans que todo está bien, pero ¿está realmente todo bien? Como que nadie le cree. Podríamos todos estar equivocados por el bienestar de la cantante, después de todo no vivimos con ella y no la conocemos personalmente, pero de que existe la duda de que algo no está bien, existe. Muchos por ahí creen que la cantante hace tiempo que murió y que a quien vemos es a una copia, a una doble. ¿Tú qué crees? Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.